La exposición Chinarte 2019 en el Centro Comercial Moldel Sur en la ciudad de Lima refleja la fusión de dos culturas milenarias, la peruana y la china. Así lo resalta el nieto de migrantes chinos, Julián Xiucho, cuyo abuelo llegó a Perú a principios del siglo XX. Chinarte 2019, organizado por la Asociación Peruana China, ofrece una gran variedad de actividades artísticas de 50 expertos Tuzán, descendientes de migrantes chinos que han asimilado la cultura peruana. Donde claramente vemos la fusión de dos culturas traducidas en el arte que estamos apreciando. Y creo que la presencia de los inmigrantes chinos en los últimos 170 años han contribuido mucho no solamente al desarrollo del país, sino en diversas áreas, como es justamente las artes plásticas. La comunidad sino-peruana ofrece en esta exposición una amplia variedad de obras de arte, entre las que destacan la pintura, la música, la escultura, fotografía, videoarte, literatura y teatro. Entre las obras que llaman la atención a los miles de visitantes se encuentra la escultura El Inmigrante, del artista Luis C. Fuentes, que escribe la figura de un guerrero con elementos peruanos y chinos como símbolo de la fusión de ambos pueblos. Al respecto, el profesor de matemáticas Marcos Colina, uno de los visitantes a esta exposición, valoró las obras como El Árbol como una metáfora de nuestra inmigración y un símbolo ancestral de la vida del artista Álvaro Changshai. En verdad es bastante sorprendido, es maravilloso, es atractivo y de verdad me llena sobre todo de paz. El arte, también la fusión que tiene con acá la cultura peruana y en verdad muy complacido. También sobresalen las exposiciones de videos artísticos, vestidos, esculturas como El Dragón y especialmente un cuadro donado por el Premio Nobel de Literatura Chino, Mou Yan, durante su reciente estadía en Perú en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.